La marina que se está construyendo de manera irregular en la zona hotelera tiene que tener la anuencia de desarrollo urbano del municipio de Benito Juárez, ya que las autorizaciones las otorga la CEMARNAT, eso lo dijo el director Humberto Aguilera. En lo que respecta a la construcción de este muelle o marina en la zona hotelera tras un hotel, el funcionario desconoce que exista, pero debe de tener la oficina conocimiento o aunque sea la queja de que estaría anómala. Cuando hay la solicitud por parte de un propietario de un predio X, esté construido o esté en proceso, sea hotel, sea condominio, lo que nos piden es la factibilidad de poder sustituir con algún tipo de proyecto, algún embarcadero, algún uso de albercas o algo por el estilo dentro de la zona federal. Lo que hacemos es dar la factibilidad y la posibilidad. CEMARNAT es la que al final de cuentas es la que autoriza, porque es la franja que le digo que es federal. Y es que hoteleros denunciaron que la zona hotelera se estaría construyendo una marina sin autorización de las instancias federales, lo que llama la atención de que éstas no tengan conocimiento al respecto. La anuencia en cuanto a que hay la factibilidad, la factibilidad como una prolongación del inmueble, es por supuesto. Pero para esto, insisto, lo que me comenta usted, ese es el procedimiento. Más y embargo, por este caso en especial, como usted lo comenta, al menos en lo que tengo aquí en la dirección, no ha habido ninguna queja, ninguna escrito, por ejemplo, para poder tomar cartas en este asunto. ¿Hay lo que se necesitaría que fuera? Pues que haya una queja, ¿no? Es una queja para poder verificar, darle el seguimiento oficial y ver qué procede. Lo que sí es un hecho es que la forma en que algunos se pasan por alto los permisos y anuencias de las autoridades da lugar a que exista la anarquía y oídos sordos para los empresarios voraces. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.